¡Suscríbete al canal! A partir de este momento, lo que ustedes van a escuchar, solo podrán vivirlo y sentirlo una sola vez. A partir de este momento, empieza su nuevo espectáculo, lleno de espectáculo, música y amor. A través de la despoteca móvil, de mayor ejercicio y trayectoria en todo el territorio nacional. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Este es el sonido inconfusible de PTU. ¡Yeah! ¡Gracias! 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 El sonido original ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!